Apocalipkis Hola Apocalipkis, estoy vendiendo espinaca orgánica de mi huerto, es libre de pesticidas Eh, seguro está plagada de bichos Tampoco tiene hormonas, ni está genéticamente modificada, además el agua utilizada en su siembra es purificada Tiquismiquis, estoy consciente de todos los beneficios que dicen que tiene la comida orgánica Pero piénsalo, ¿realmente es mejor para la humanidad? Sin la ayuda de pesticidas, hormonas o modificación genética Los recursos requeridos para cultivar comida orgánica son 25% mayores a la comida convencional Y según la Agencia de Estándares Alimenticios de la Gran Bretaña, no es necesariamente superior en cuanto a valor nutricional Estudios han encontrado que si todo el mundo cambiara su sistema agrícola por uno orgánico Ocuparíamos tantos más recursos de predio y agua potable Que el impacto ecológico sería el equivalente de talar 30 millones de kilómetros cuadrados de bosque 30 millones cuando en el planeta solo hay 40 millones en total Así que, si todos empezáramos a comer orgánico Eventualmente el gobierno tendría que contrarrestar los efectos de deforestación masiva Promocionando comida inorgánica Y lógicamente buscarían el apoyo de la empresa agrícola más grande y poderosa del mundo La Monsanto Para aparentar que la comida genérica es mejor que la orgánica Monsanto diseñará un químico que exponencialice el tamaño y los nutrientes de los vegetales Por ejemplo, el brócoli En vez de solo darnos 3 gramos de proteína por porción Podrá ofrecernos los 48 gramos de proteína al día que requiere el ser humano para sobrevivir Al químico le pondrán un nombre atractivo para gustar al público Algo así como hipernutrilina Solo tomará un curioso que ingiera la hipernutrilina pura Para ver que el químico, vitamínico y hormonal afecta a todos los humanos consumiéndola diariamente Y así como exponencializa la proteína del brócoli También destacará la cualidad más deseable del ser humano que la consuma Los científicos serán hiperinteligentes Los atletas hiperfuertes Las madres hiperfértiles Y hiperregañones Viendo el éxito de esta nueva droga El gobierno lo utilizará para reforestar el daño que causó el cultivo de comida orgánica Los árboles crecerán a tamaños exorbitantes Y serán tan efectivos que derrán oxígeno Que incluso alterarán la presión atmosférica de 760 tors al doble Piensa en lo que pasa cuando inflas un globo más allá de su límite Exacto Con el primer asteroide pohete que tan siquiera roce la atmósfera Esta reventará de tal manera que creará un vacío en el cielo Que succionará a todo ser viviente hacia el espacio exterior Todo por insistirle a la gente que algún tipo de comida es más sana que otra También estoy vendiendo chodizo de soya Si te interesa ver cómo el mundo se va a acabar Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!